Año 2016, el inaudito equipo de Chapecoense hacía su debut en la Copa Sudamericana, en el estadio Arena Pantanal, contra sus compatriotas del Cuyabá. El equipo dorado sorprendió con un tanto de Dugson, tras un pequeño roce en el área. Los de Chapecoense pecaron de tímidos, tras no contar con una ofensiva imponente. En el partido de vuelta, desarrollado en el Arena Pantanal, Douglas sería el encargado de abrir el marcador de un cabezazo, inmodeciendo el Arena Pantanal. Tras el paso por los vestuarios, el Chape encarriló el partido con un certero cabezazo de Lucas Gómez, dejetando así el empate. El Chape se puso en funcionamiento, y tras un tío a quemarropa impactando en el cabesaño, Bruno Rangel encuentra la pelota, incrustando al fondo de la red. El Chapecoense acabó sentenciando con un doblete de Bruno Rangel, que aseguraba a los de Chape la clasificación octava. El siguiente partido, disputado en el Estadio Libertadores de América, Independiente se vio avasallador. Es así, que a los 13 minutos tuvo su primera oportunidad, pero contó con una enorme parada de Danilo. Con ímpetu y ataques tímidos, Chape se acercaba. Así culminaba la primera mitad. Al comienzo de la segunda mitad, el hombre de Independiente mandó un giro por encima de la portería. Poco más tarde, vi una situación desafortunada del chaguero rojo, por poco se transforma en un autogol. En una situación más inmejorable, Mesa falla solo el remate. Con pocas oportunidades, ambos equipos quedaron conformes con el resultado. Siete días después, se verían las caras en el Estadio Arena Cuantá. Aquel día, Ortiz contaría con la primera oportunidad, estrellando el balón al larguero. Sin embargo, tras un córnel ejecutado por Santana, Felipe Machado con un toque, estrelló el balón en el travesaño. Siendo la oportunidad más clara para los brasileños. Al haber terminado el tiempo extra, con empate, se tenía que detenir por la vía penal, el pase a cuarto. William Ciego estrellaba el balón al poste. Luego Benítez ejecutó, pero contó con una atajada de Danilo. Poco después, Cleber Santana trae un giro centrado, campaña a taja sin problemas. Después, Vega sería el encargado de dar ventaja a los rojos. Machado devolvía la tranquilidad al chape. Posteriormente, Rigoni fallaría tras un sensacional parón de Danilo. Pener, tras un tío magistral, daba ventaja al chape. Hayo Jr. clamaba a Dios. Y Gali dejaba las cosas igualadas. Tras una brillante ejecución, Bruno Rangel ratificaba su buena actuar. Asimismo, Cuesta empataba. Ahora era el turno de Gili, pero contó con una enorme parada de campaña. El penal decisivo para Independiente para acceder a los cuartos, el ejecutor sería Sánchez Miño. Sin embargo, Danilo se convertiría en estrella. Mateo Zuteco devolvía la alegría a la arena con Da. A través de Toledo, se decretaría la igualdad. Y Aguiño marcaría tras la floja acción de campaña. En el último penal, Gliapico no contaba con una fantástica cajada de Danilo, dando así el pase a cuarto. En el partido de ida, disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junio recibía el chape. El tiburón venía motivado tras su último triunfo por la vía penal ante Montevideo Wanderet. A poco del final de la primera parte, el galante, mediante un tiro rasante, efectuó el primero. El partido no se movería más. Junior, en su visita al Estadio Arena Fonda, contaba con una hinchada abasalladora y una impresionante lluvia lo recibía. El equipo brasileño sorprendió con un ataque incesante. Denner intentaba un tiro de larga distancia, pero se vía desviado. A partir de allí, el chape fue un estallido de fútbol. Trató un córnel ejecutado por Cantana y un testarazo magnífico de Neto, que Aguiño encontró una pelota moribunda que disparó, pero contó con una respuesta del portero viera. Pasarían los minutos, cuando un dominio del chape, es así que se vieron lujos. Inquietaban incansablemente tras un centro de Denner, como un efecto extraño, que casi se convierte en un blúcer de vieja. Instantes después de un centro rasante de Rangel, Tiaguiño estrella el balón a la madera. Sin embargo, a los 35, después de un centro, Ananías, a boca de jarro, adelanta el chape. A poco de la culminación de la primera mitad, Gil culminaba con precisión un tiro liso a la salida de un córnel. Tras el descanso, el delantero brasileño, fue el segundo gol, pero Bruno Rangel desperdiciaba un disparo solo. Pese a todo, el chape seguía con su monólogo, y William Tiego aprovechó un centro de Gil para marcar a placer. Aquel día, el chape contó con innumerables ocasiones de goles, pero el marcador no se movería más, accediendo así a la semifinal. El nuevo gasómetro recibía ambos equipos clasificados. San Lorenzo confiaba en repetir su último triunfo. Sin embargo, el conjunto de Kyle Jr. salió valiente en su planteamiento, demostrando una mayor ambición ante un San Lorenzo que no encontraba de fútbol. Con el paso de los minutos, tras un tiro libre, el ciclón se pudo poner adelante ante una desatención defensiva. Cuando se cumplía la hora de juego, mediante un centro de Denner, Ananías encontraba la pelota, rematando fuerte y derrotando al portero Torrico. El ciclón se quedó tocado, y por medio de un córnel, Blanchi estuvo a punto de anotar la segunda conquista. No obstante, Chape con pasión buscaba el segundo, la cual no llegaría, tras una magnífica actuación de Torrico. En la vuelta, en el Arena Condá, en donde no cabía ni un alfiler, la primera ocasión clara fue para el ciclón, tras un remate de larga distancia de Manuel Mas, respondiendo espectacularmente Danilo. El Chape apretó el acelerador, es así que de un tiro libre de Santana, William Diego se encontraría con el balón, introduciendo al fondo de las redes. Sin embargo, anularon el gol por offside. Pese a las situaciones adversas que se le presentó al Chape, siguió generando ocasiones. Tras el paso por los escuarios, Blanchi estuvo a punto de anotar de un tiro de media cancha. Luego el partido se fue endureciendo, la tensión y los nervios, se fueron apoderando de ambos conjuntos. A los 23, tras una magnífica jugada de Santana, cede a su compañero Gómez, rematando fuerte la portería, por el contrario, Torrico volaba para la porta. A segundos del final, el Pánico se apoderaba de la hinchada, tras un remate a Femarropa de Anguilleri, en donde contó con Danilo, enorme, grande, salvando la portería, dando así el pase, a su primera final sudamericana, a el Chape, después de 43 años de existencia. Por lo que los jugadores, celebraron el caneguino, incansablemente, con algarabía, con el entusiasmo de obtener su primera copa. En Chapecó, comienza el festejo más grande de su historia. Hinchas y jugadores, viven el momento soñado, pero el sueño de ser campeones, sería truncado. A fines de 2016, el modesto tipo del fútbol brasileño, Chapecóense, viajaba a Colombia, para jugar la final de la Copa de una mexicana. La alegría, y la ilusión de ser campeones, por primera vez en su historia, inunde el ambiente del avión boliviano, en el que viajaba. De pronto, a minutos de aterrizar en el aeropuerto, de Río Negro, Medellín, la nave se queda sin combustible, y pasa lo siguiente. ¡Vamos a caída! Estamos bajando muy rápido. Está a 8.2 millas de la pista. Ya se inundía la hora. ¡Cierra! 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 Se estrella con cerca de 80 pasajeros a bordo, en medio de las montañas de Antioquía, entre las latas retorcidas del avión, los cadáveres de 71 pasajeros. Pero algo insólito sucede. Sobrevivieron 6 personas. Tres jugadores. Jackson Follman, Alan Ruschel, Elio Neto, el periodista Rafael Hensel, y los tripulantes Jimena Suárez Azafata, y Erwin Tumiri, técnico asistente de la aerolínea. Días después, se le hace un homenaje al equipo chapecoense, en el estadio Atanasio Girardot, con un estadio lleno, portando una flor blanca a cada uno de ellos. El fútbol no tiene fronteras. El fútbol no tiene fronteras. Fuerza a familias, hinchada y pueblo chapecoense. Fuerza para la familia, la gentilidad, y pueblo chapecoense. ¡Vamos kilometres! ¡Vamos, Tompa! ¡Vamos, Tompa! ¡Vamos, Tompa! ¡Vamos, Tompa! ¡Gracias! 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 Peçada, parece que é a arena contada. Colombianos, vocês não existem. Muito obrigado por tudo isso. Incrível, mano. O Atanasio Girardot se transformou na Arena Condá. Nasce uma nova família. Posteriormente, de la mesma maneira, na Estadio Arena Condá de Santa Catarina, com uma tristeza enorme, se despiden da maneira menos creíble a estes guerreros. Para todos, serão os eternos campeões. Grande chapéu. Aplausos 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 ¡Gracias!